¿Quién eres? ¿Qué sentido tiene tu vida? Ya no puedes seguir así. ¿A qué le temes? ¿Para qué te haces esas preguntas? ¿Debe haber respuestas? No encuentras una razón a tu existencia. Déjate vivir y comprenderás. ¿Comprender qué? Esta mierda que llamamos vida es absurda. Uno vive para morir. ¿Cuál es el punto? Es por ello que debemos aprovechar el mundo al máximo mientras estemos vivos. Yo lo disfrutaba. Contigo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!